Hoy te vamos a mostrar cómo participar en el airdrop de Concordium, te van a repartir un total de 10 millones de tokens entre todos los participantes y además también te vamos a mostrar cómo llevarte 15 euros extra, ya que este airdrop es fruto de una asociación entre Concordium y Bit2Me. Te animo a que te quedes, te pongas cómodo y te dejes un buen like porque empezamos. Seguramente te estás preguntando acerca del proyecto de Concordium, básicamente es una blockchain pública de capa 1, desarrollada con un enfoque científico y centrada en la seguridad y la verificación de la identidad. El proyecto de Concordium muestra total transparencia, fue fundada por Lats Chase, reconocido emprendedor danés y cofundador de Saxo Bank, uno de los principales bancos de inversión de Dinamarca. Si quieres seguir profundizando acerca de este proyecto, te vamos a dejar links de recurso abajo en la descripción del vídeo, como por ejemplo el de CoinMarketCap. Aquí podemos ver el ranking actual, el precio de la moneda, su página web y un montón de información relevante acerca de Concordium. Para poder participar en el airdrop y llevarte los tokens de Concordium, deberás cumplir los siguientes requisitos. Tenemos aquí de forma detallada lo que debemos hacer, aunque lo vamos a explicar todo paso a paso en el vídeo. Son simplemente tres puntos. El primero de ellos debemos disponer de 20.000 tokens CDD o más. Si no los tenemos, los podemos comprar directamente en Bit2Me, o si los tenemos ya en otro exchange o en otra wallet, los podemos depositar directamente a nuestra billetera de Bit2Me. Paso número dos, una vez tengamos los 20.000 tokens de Concordium en nuestra wallet de Bit2Me, debemos añadirlos a la herramienta de Earn para empezar a generar recompensas. En este caso son de hasta un 17% de APY, lo cual no está nada, pero nada mal. Y además de estar participando en el airdrop, vamos a estar generando esta recompensa en el propio token de Concordium o directamente en Bitcoin si lo preferimos. Por último, paso número tres, debemos mantener los tokens de Concordium en nuestra wallet de Earn durante el tiempo de las fases que nosotros queramos participar, ya que van a ir dándonos airdrops a medida que vaya pasando el tiempo. Ahora veremos esta tabla en la cual vamos a ver cómo se va a ir liberando este airdrop. Para poder participar en este airdrop, deberás tener una cuenta creada en Bit2Me. Si no tienes una, tenemos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, con el cual te vas a llevar 15 euros gratis en Bitcoin, únicamente por realizar tu registro, verificarlo y realizar tu primer depósito de 100 euros o más. Es justamente el requisito que nos piden en este airdrop. Por lo tanto, además de llevarte los tokens del airdrop, también te vas a llevar 15 euros gratis en Bitcoin. Si no sabes cómo crear tu cuenta en Bit2Me, no te preocupes ya que tenemos una entrada de blog con vídeos, en la cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta y también hacemos reviews de diferentes herramientas financieras que nos ofrece Bit2Me. Una vez tengamos nuestra cuenta creada y verificada en Bit2Me, el siguiente paso será comprar los 20.000 tokens del proyecto de Concordium y a continuación debemos añadirlos a la opción de Aird. También los podemos enviar desde otro exchange si los tuviéramos, pero en este caso vamos a comprarlos directamente. Para poder comprar los tokens de Concordium, necesitaremos tener algún tipo de saldo en nuestras billeteras de Bit2Me. Podemos hacerlo directamente con tarjeta de crédito o débito o también con criptomonedas como es mi caso. En este ejemplo he depositado Tether, que es el dólar digital. He mandado unos 125 euros aproximadamente, son 131 USDT y para hacer un depósito tenemos aquí la pestaña de recibir, le damos a aceptar y seleccionamos la red por la cual queremos transaccionar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Polygon, que es bastante económica y nos da directamente nuestra billetera con el QR y con la dirección alfanumérica. Simplemente la copiamos y desde nuestra wallet u otro exchange mandamos los fondos. Podría ser también en cualquier otra criptomoneda y posteriormente intercambiarla por el token de Concordium. En el caso de que lo quieras hacer, por ejemplo, con euros o con tu moneda local, simplemente seleccionas la moneda, aquí la tenemos directamente en la de euros, y le vamos a dar a depositar. Nos va a preguntar mediante qué método queremos depositar. Nos da varias opciones, como puedes ver. Tenemos tarjeta de crédito débito, tenemos Tiquebit, que son unos tickets muy fáciles de conseguir en múltiples sitios en España. Próximamente realizaremos un vídeo explicando cómo funcionan, desde cómo comprarlo, cómo canjearlo, cómo gastarlo o hacer lo que nosotros queramos con él. Si te gustaría verlo, te animo a que te suscribas y te dejes un buen like, porque va a ser un vídeo muy interesante, ya que estas compras de criptomonedas a través de Tiquebit no tienen que pasar ningún tipo de caice, por lo tanto puede ser muy interesante. También tenemos transferencia bancaria, Google Play y por último Apple Pay. La verdad que hay muchas opciones, son bastante sencillas de utilizar y en el vídeo que te hemos comentado anteriormente, te explicamos paso a paso cómo depositar o retirar de forma sencilla desde Bit2Me. Así que bien, una vez explicado cómo depositar los fondos en Bit2Me, lo que vamos a hacer es comprar directamente la criptomoneda de Concordium con los fondos que hemos depositado y para ello lo primero que voy a hacer es intercambiar mis USDT por euros para posteriormente comprar los tokens de Concordium. Así que seleccionamos la criptomoneda de Tether, le vamos a dar a vender por dinero, vamos a darle al máximo, seleccionamos nuestra wallet de euro, en este caso la mía es la Nacho, vamos a seleccionar esta y le damos a vender los 131 USDT. Aquí nos desglosa toda la operación, en este caso en particular voy a ganar esta cantidad de 5 céntimos de euro, únicamente por tener tokens de B2M, acepto la transacción y automáticamente ya tengo los euros en mi balance. Ahora sí, vamos a seleccionar la criptomoneda de Concordium, aquí la tenemos, la seleccionamos y le vamos a dar a comprar con dinero. Nos va a preguntar cuánto deseamos pagar, vamos a poner 105 euros y a continuación cómo queremos pagar, en este caso lo vamos a hacer con el monedero de euros, que es el que acabamos de fondear. Vamos a darle a pagar 105 euros y aceptamos esta operación. Además también, como puedes ver, también me lo ha dado antes en euros directamente, pero en este caso me va a dar 9,92 tokens CCD totalmente gratis, únicamente por ser poseedor del token de B2M. Esto está muy interesante, ya que con cada operación que realizo dentro de Bit2Me, incluso también utilizando la Bit2Me Card y demás, estoy ganando dinero, estoy ganando cashback, únicamente por utilizar Bit2Me. Tenemos este vídeo review también de la tarjeta, te lo voy a dejar por aquí arriba, ya que es súper interesante. Así que bien, vamos a darle a aceptar y la compra ha sido realizada correctamente. El mínimo que debemos comprar de tokens son 20.000, en este caso tenemos 20.701, por lo tanto tenemos siempre un poquito de más y ahora lo que vamos a hacer es añadirlo directamente a Earn. Aquí ya nos da una pestaña para que lo añadamos directamente, pero en este caso vamos a darle a continuar porque quiero hacerlo directamente desde este botón. Pulsamos en esta opción y nos abre directamente el panel de la opción de Earn. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la criptomoneda, para ello tenemos aquí Concordium, la seleccionamos y debemos añadir los fondos. Nos va a preguntar desde qué monedero, aquí tenemos nuestro monedero con los fondos, le damos a la cantidad, va a ser la cantidad máxima y le damos a añadir. Automáticamente ya tenemos los fondos haciendo staking y generándonos más tokens CTD totalmente gratis. El APY que puedes tener por esta criptomoneda en particular puede llegar hasta el 17%, lo cual es una burrada, en el caso de que tengas un buen tier o un buen nivel en Bit2Me. Esto va en función de las criptomonedas B2M que tengas, aquí tienes más información al respecto, pero como ya te he dicho, tenemos un vídeo dedicado en el cual está todo explicado paso a paso. ¿Cuándo recibiremos los airdrops? Aquí tenemos en la fase 1, repartirán un millón de tokens entre todas las personas que mantengan esta cantidad en Earn, entre el 1 de noviembre y el 1 de febrero de 2024. Tenemos hasta el próximo día 31 de octubre para poder participar, ya que a partir del día 1 de noviembre empezarán ya a contabilizar, hacer las capturas de pantalla y demás. Por lo tanto, muy importante que lo hagas cuanto antes si realmente quieres participar en este airdrop y llevarte estas recompensas. Fase número 2, repartirán 2 millones de tokens entre el 1 de febrero y el 1 de mayo de 2024, también para todas las personas que mantengan este saldo en Earn. Fase número 3, repartirán 3 millones entre el 1 de mayo y el 1 de agosto de 2024. Y por último, fase número 4, repartirán 4 millones de tokens entre todas las personas que lo mantengan entre el 1 de agosto y el 1 de noviembre de 2024. En total será un año de airdrop para recibir esta criptomoneda que sinceramente tiene muy buena pinta y tiene un gran potencial de revalorización. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Te animo a que aproveches esta oportunidad. Son tokens prácticamente gratis que vamos a ir recibiendo prácticamente durante todo el año de 2024. Como siempre, esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero teniendo en cuenta la asociación con Bit2Me y también el mercado alcista que se prevé para el año de 2024, es muy probable que tengamos una oportunidad muy buena en esta criptomoneda. Si quieres más airdrops, te animo a que le des un vistazo a nuestro canal ya que estas últimas semanas estamos subiendo bastante contenido para ganar criptomonedas gratis de proyectos muy interesantes que también tienen un gran potencial de revalorización para este nuevo mercado alcista. En cualquier caso, vamos a seguir trayendo nuevos proyectos ya que tenemos varios proyectos en el radar. Te animo a que te suscribas y te dejes un buen like porque vamos a estar subiendo muchísimo contenido para capitalizarnos con estas promociones de forma gratis. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. No te cuesta nada y de verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí, me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!